El politólogo Alberto Vergara está con nosotros. Alberto, bienvenido. Buenas noches. Jaime, ¿cómo estás? Un gusto. Pues aquí. Y gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí en el programa. Mira, hemos estado con Sigrid Bazán y hemos estado con Norma Yarrow, que hoy por hoy, en este momento, representan a las dos fuerzas que están en contienda. Pero mucha gente dice, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo es posible? Yo decía antes de ir al corte que esta segunda vuelta hace un año no la hubiésemos imaginado ni en pelea de perros. Y yo recuerdo que cuando comienza esta segunda vuelta, tú escribes un artículo que aquí lo suscribimos y comenzamos con los candidatos, o en la primera vuelta me parece que fue, comenzamos con los candidatos al Congreso, vamos a repetirlo, porque nos parecía importante el mensaje de no vacar, de no censurar, y Castillo en ese momento no era nadie. ¿Es que aquí llegamos de la nada o esta es una gran serie que tiene hoy o escribe hoy una temporada distinta? Claro, es decir, creo que el hecho de esa columna, lo que intentaba decir era, bueno, no vacar, no disolver, en la medida en que veíamos que había una trayectoria que nos estaba trayendo a una situación política muy mala, y que me parece importante subrayarlo ahora, porque siento que mucha gente, parte de la ciudadanía, de nuestros actores políticos, de nuestros opinantes, parecieran creer que la desgracia nacional, que nuestro desmadre se está originando o se está, digamos que es una función de esta campaña, de esta segunda vuelta, y creo que es importante recuperar un poquito la dimensión de pensar ¿de dónde venimos? Es decir, Jaime, los cementerios peruanos han colapsado, la muerte de tanta gente sin oxígeno, ¿no? Las cifras que hemos conocido hace poco, tres millones de nuevos pobres en el Perú el año 2020, el caos político de los últimos años, cuatro presidentes, dos congresos. Entonces hay que entender, y esto me parece bien importante, hay que entender que estas elecciones no crean nuestro desmadre, nuestra debacle, son el resultado de nuestra debacle, son una parte de nuestra decadencia, y por lo tanto lo que tenemos es una elección en la cual lo que tenemos es la decadencia en competencia. Ahora, lo que ocurre también es que en este escenario que bien describes tú es resultado de algo que es verdad, aquí nos hemos olvidado de las marchas contra Merino, las marchas del fin del año pasado, las muertes a consecuencia de esas movilizaciones, pero aquí el temor también ocurre en que exista una posibilidad de que los resultados no sean reconocidos. Hay una campaña muy fuerte en este momento contra la autoridad electoral, y uno dice, a ver, la democracia, ¿no? Ahora todos levantan las banderas de la democracia, pero ese reconocer los resultados nos hace mirar fundamentalmente a una candidata que tiene evidencia de, yo no sé si no reconocer los resultados o hacernos pasar un quinquenio espantoso y agitado, que tuvo como colofón lo que acabamos de decir, las marchas contra Merino, las marchas del fin de año. ¿Qué garantía existe, no el 6 de junio, sino después del 6 de junio, a partir del 7 de junio hasta, digo yo, el 28 de julio? Sí. Bueno, es que nuevamente, lo que tienes es el deterioro gradual de la democracia con una candidata que efectivamente hace cinco años no reconoció el resultado y que además ha ventilado primero en privado y luego de manera pública, que cree que le robaron las elecciones, aunque no tenga base ni sustento para demostrarlo, y por lo tanto ya esa democracia está herida de muerte, pues es la clásica del populismo, la de AMLO, la de López Obrador en el 2006, la de Cristina Kirchner, que no le quiere dar la banda presidencial a Macri, que es el típico de la reacción populista con el rival. Entonces, obviamente viene dañada la democracia, pero creo, Jaime, que déjame decir algo que me parece, yo creo que hemos entrado en este momento de la campaña en una deriva bien peligrosa, preocupante, alarmante, el nivel de polarización y violencia que está despertando, lo conversabas antes con tu invitada anterior, y yo sí creo que es necesario parar la pelota un ratito y pensar lo que está ocurriendo acá. O sea, no puede ser que estos dos candidatos, mediocres, débiles, y que valen muy poco en términos electorales, todos sabemos que han obtenido resultados realmente magros en la primera vuelta, no puede ser que los candidatos con esta debilidad estén pastoreando a la sociedad peruana, arrastrándola al despeñadero de la crispación hasta la violencia. Y peor aún, no puede ser que como sociedad, y como los distintos sectores de la sociedad, estemos pisando el palito de la polarización y cayendo en este juego de elegir nuestra trinchera para embarcarnos en duelos a muerte con el otro, ¿no? Es decir, no podemos tener agresiones como hemos visto a periodistas llamados a la muerte en plazas públicas, como no se veía desde Sendero Luminoso, declaraciones permanentemente que hacen apología al golpe de Estado, a comprar armas. Entonces, me parece que el primer imperativo de la sociedad peruana en este momento sería un poco como dice el meme, vamos a calmarnos, ¿no? Me parece que eso es algo que es bien elemental, porque no podemos jugarnos la vida para el 6 de junio. Como decías tú, tenemos que convivir todos el 28 de julio. ¿De qué sirve un país incendiado el 6 de junio si el 28 de julio no tenemos los mecanismos para convivir civilizadamente? Ahora, las instituciones, ¿no? Las instituciones en todo el gran sentido de la palabra, ¿dónde están? Un poquito, quizá digo, en esta proclama ciudadana que han firmado los dos candidatos y que, bueno, ya se rompió, ¿no? Por lo menos con la agresión a periodistas y toda esta situación de violencia, pues la proclama ha quedado un poco al margen. Pero acá hay instituciones. Y aquí, en este programa, sí hablamos, sí hablamos completo. Y hablamos también de esta crítica a los medios de comunicación o a ciertos medios de comunicación porque, en general, tú dices, claro, nos quedamos en el 6 de junio, pero las instituciones en general ¿están pensando después del 6 de junio o se están quemando todas las naves solo para el 6 de junio? A mí me da la impresión que, de manera irresponsable, instituciones, actores, están perdiendo la oportunidad de ejercer una ciudadanía crítica. Es decir, algo que a mí me parece nocivo y tal vez está en el mundo más de la política que de las instituciones, pero no podemos tener adherentes tanto en la centro-derecha como en la centro-izquierda que una vez que eligen mal menor cualquiera del que sea la elección dura en condición de mal menor unos segundos porque a los pocos segundos ya el mal menor parece líder providencial, el salvador de la patria, incólume. Y yo creo que eso es un riesgo. Es decir, cuando yo escucho hablar por pensar en voceros que han optado por el mal menor supuestamente de distinta orilla, vamos a decir, Pedro Cateriano de un lado y los cuadros de Verónica Mendoza del otro, yo lo que me pregunto es por qué no votaron por esos candidatos en primera vuelta. Claro. O sea, tienen un entusiasmo que no es así el mal menor. Se han vuelto hinchas de su mal menor hasta desaparecerle los riesgos que ambos conllevan y que son gravísimos en términos democráticos. Y entonces aquí tenemos un problema, que es que vamos a necesitar, si esta polarización electoral se prolonga como polarización de gobierno, vamos a necesitar actores que no se hayan quemado por uno u otro candidato, que puedan jugar el papel de mediadores, de puente, pero si tú te vuelves un castillista o un queiquista desatado, te vuelves un inútil mediador a partir del 28 de julio. Entonces, yo sí creo que es necesario, obviamente es legítimo que el señor Cateriano, por ejemplo, por ponerlo como ejemplo, pero opte por Keiko Fujimori como mal menor, como me parece legítimo que la centroizquierda opte por Castillo. pero lo que no puede ocurrir es que eso te lleve a idealizar a tu candidato cuando todos sabemos que no son ideales y que conllevan riesgos enormes. Por lo tanto, no es un asunto sobre la elección per se, sino la manera crítica de esa elección. Porque hay valores y hay sobre todo enfoques y demandas que una segunda vuelta trae consigo. Hasta lo que sabíamos, una segunda vuelta lo que trata o intenta de hacer o intenta tratar de hacer es centrar a los respectivos candidatos, hacer que los candidatos vayan al centro, recojan otras agendas y los respaldos de, por ejemplo, quienes estás señalando, Cateriano de un lado, Verónica Mendoza del otro, lleven o conduzcan a sus respectivos candidatos a ese centro. Pero, ¿está ocurriendo realmente eso? Porque luego viene el tema de las agendas o los programas. Los programas de gobierno se contradicen abiertamente con quienes hacen vocería hoy, dime nomás a Cateriano, pon Google Cateriano, Keiko Fujimori, vas a encontrar un arsenal de declaraciones en contra y la economía parece estar, digamos, subordinada a la posición per se y no hay nada más. Sí, o sea, yo creo que lo que dices es correcto, efectivamente, el sistema de segunda vuelta que la consecuencia que debería tener es moderar a los candidatos y aquí lo que yo percibo son dos candidatos que tienen todas las ganas de ganar o perder sin hacer realmente acciones que le permitan acercarse al votante llamémosle de centro, demócrata, independiente, como quieras, que no votó por ellos en la primera vuelta. Y entonces eso es bien peligroso porque lo que se está imponiendo en ambos lados, yo creo, son candidaturas que parecieran entre líneas de manera velada, lo que te están diciendo es que lo que quieren es vencer o morir porque si la señora, por ejemplo, Keiko Fujimori, tuviera un interés en ganarse mi voto, por ejemplo, no debería poner como cabeza de sus técnicos al señor Tudela que fue el vicepresidente de la reelección inconstitucional de Fujimori y pieza central de la perpetuación del poder de Montesinos y Fujimori. Cuando ella lo pone en el centro de sus técnicos, lo que me está diciendo es tu voto no me importa, no pretendo conseguirlo. Y cuando Castillo no deslinda con las declaraciones terribles de Bermejo, cuando no puede realmente deslindar con Serrón cuando dice una cosa y luego dice otra, cuando asusa a la gente contra los periodistas y luego dice que él respeta a los periodistas, también está diciendo no tengo ningún interés en tu voto y lo cual puede estar en su derecho ambos candidatos en que no estén interesados en el voto de los ciudadanos que no votamos por ellos en segunda vuelta. pero en ese sentido pero en ese caso vamos a un resultado electoral en el cual los dos creen que que no hay opción para la convivencia para encontrar acuerdos a medio camino sino que como te decía la perspectiva que tienen es vencer o morir. ahora viendo este panorama sombrío incierto al que uno puede mirar con cierto temor ¿verdad? ¿qué ofrecen los candidatos en adelante? es decir se va a votar por una u otra opción eso es inevitable pero por ejemplo cuando vemos ayer Rospigliosi nos decía aquí porque el hecho que San Román esté con nosotros el hecho que Vargas Llosa esté con nosotros es que hay una reconciliación es que el Perú se está reconciliando ¿de verdad? es decir esa es digamos la meta realmente nos vamos a reconciliar en el caso de esta declaración de Rospigliosi sobre la señora Fujimori bueno yo no veo los elementos la verdad lo que veo por ejemplo es que más bien una avalancha de ciudadanos que se sienten defraudados por la manera por ejemplo como los jugadores de la selección se están comportando no sé si hay algo más contrario a la reconciliación si había algo que nos convocaba que nos unía en el Perú era la selección de fútbol e irresponsablemente también lo están poniendo en juego con la mitad del país que se siente defraudado por la selección entonces ¿qué cosa vamos a hacer? dinamitar cada una de las cosas que nos pueden vivir hacer vivir a todos los peruanos en el país yo la verdad es que no no veo esa ánimo de reconciliación más bien lo que veo es que en esta lógica en la cual se hace política desde el miedo y cuando la política se hace desde el miedo lo que deseas para tu adversario es la extinción ahora yo pensaba en los paralelos históricos ¿verdad? y veo varios paralelos la gente también pero por ejemplo se me ocurría un poco el año 2000 la situación de convulsión que puede generarse una juramentación quizá con marchas a los cuatro suyos ¿verdad? pero tú encuentras algún otro paralelo en la historia que te recuerde eventos que están ocurriendo ahora porque la verdad lo de ahora casi casi es la gran tribulación sí bueno sea claro los 2000 los 90 para otra gente por el elemento del outsider el crecimiento inesperado pero pero a mí me parece que que a lo que esto es semejante es un yo le encuentro más relaciones con el año 30 31 es probable que el que el terror que están manifestando las clases altas peruanas en estos días solo tenga parecido al miedo que produjo la aparición de Haya de la Torre y el y el APRA en la primera candidatura del año 31 y además en ese momento no solo surge Haya sino que es el momento de Sánchez Cerro con sus camisas negras y sus horrelos y esta suerte de fascismo popular que bueno ahora también tenemos pues camisetas negras andando por la calle y ya para ponernos este historicistas en la comparación aquella coyuntura también tuvo antes el crack del 29 que juega un poco el papel de la pandemia acá que radicaliza acelera profundiza nuestras falencias más grandes como pues como sociedad como régimen político entonces y y que es lo importante es que de esa coyuntura del 30 y del 31 con Haya con Sánchez Cerro enfrentados con violencia que termina en el asesinato de Sánchez Cerro hay también el asesinato del director del comercio al poco tiempo revueltas apristas en el norte revueltas comunistas en la sierra en todo ese ambiente de guerra civil ¿quién ganó? al final al final no gobernó ni Haya ni Sánchez Cerro por mucho tiempo ganaron los militares que en una frase que se le atribuye por cierto a Suetonio el historiador biógrafo romano dice lo malo de las guerras civiles es que siempre la terminan ganando los militares y entonces aquí en estos días en el Perú estamos entrando un ánimo de guerra civil de diferencias irreconciliables que convoca la violencia y a lo cual hay que ponerle un alto porque el 28 de julio todos tenemos que seguir aquí nadie va a ser expulsado nadie va a ser detenido nadie va a ser reprimido tenemos que encontrar un sitio para convivir todos en este país y las dos candidaturas que muestran una arrogancia enorme tienen que entenderlo que a quien le toque gobernar el Perú le va a tocar tratar de construir un país para todos no un país en el cual una facción una mitad le tiene terror a la otra y por lo tanto lo que desea es anularla sino desaparecerla pero si no aparecen los incentivos desde la sociedad para que cambien ese discurso de vencer o morir que prevalece hoy vamos a terminar todos en una situación de polarización violenta nociva y que puede generar consecuencias muy malas para los próximos años la palabra la palabra de Alberto Vergara politólogo muy lúcido Alberto esta noche te agradecemos mucho por esta entrevista creo que la gente ha tomado rigurosa nota de lo que has dicho y creo que el mensaje está claro vamos a calmarnos si no nos calmamos la historia sobre todo nuestra historia es muy macondiana gira en redondo y podemos estar encontrándonos nuevamente en 1931 hasta la próxima Alberto que tengas muy buenas noches muchas gracias chao Jaime muchas gracias por la invitación siempre un gusto hasta la próxima muy bien para pensar ¿verdad? para pensar es decir o nos calmamos o esto de guerras civiles que ¿no? uno comienza a escuchar y a y a sentir con mucho pavor puede acabar muy mal tenemos para cerrar rápidamente las cifras del coronavirus 6.745 casos nuevos en total reporta la sala situacional del MinSA de ellos 2.724 corresponden a las últimas 24 horas se han tomado 65.954 pruebas tenemos 12.350 hospitalizados en UCI 2.679 219 personas han fallecido por COVID-19 en las últimas 24 horas a esas 219 familias va nuestro abrazo el programa dedicado a ellos y ellas se han recuperado 4.705 peruanos y peruanas del coronavirus que tenga usted muy buenas noches porque ya saben el Perú de hoy más aún ahora nada está dicho chao RoCO razón frases interlocutora junto a ti y fundock Word ah ni